¿Cómo va? ¿Bien? Mucha información, trajo hortel y un ametrallador, le tiran ratos. Muy bien, muy bien. Espectacular, espectacular. Poda, el ñoquiset. No lo había escuchado eso, ¿eh? Está muy bien. Eso. Fue un tuit que alguien lo puso y el presidente, viste, que escraolea y cuando ve algo con lo que empatiza, le dio like. Mirá vos, ¿qué tal? Bueno, hace una semana. Me puso corbatita, Edu, ¿eh? Muy bien. Sí, me puso una corbata. ¿Producción propia? Personal, personal, personal. No sé, andan cruzando los andes, no sé por dónde andan. No te escucho. Me perdí, no, la asesora se fue, no sé. ¿La asesora? Sí, sí, se fue, se fue. Ok. Andan cruzando los andes, no sé dónde. Sí, sí, está acá abajo. Me perdí, me perdí. Cruzando la cordillera. Acá abajo, mirá. Ah, en Mula, en Mula, creo. Ah, en Mula, en Mula. Sí, en Mula, en Mula. Bueno, eso es una cosa rara. Cruzando la cordillera. Sí, una cosa rara. Así que me tengo que comprar una, Edu, porque si no me quedaba sin corbata. Bueno, ¿mucha información o no, Edu? Mucha. La verdad que mucha información. Estaba viendo la última información que tiene que ver con el CSK. ¿No? Este... Hay un retiro de elementos militantes y sesgados en el CSK. Ya se han retirado, se pasó a depósito el busto de Ebe de Bonafini, que había quedado de una muestra temporal. Se retiró un mega plóter de una marcha peronista frente a la sala argentina. Esta palabra nunca la había escuchado. Despegatinado. Ah, sí. Sacarle la pegatina. Lo sacaron, sí. Sí, la sacaron. Toda la pegatina que hay. De las salas de muestra en forma masiva. Con repintado en salas con contenido político. Ah, gracias. Se retiraron... ¿Qué más? Cartelería con lenguaje que usaba la E o la X. Ah, el inclusivo. El pelotudismo este del idioma inclusivo. Pelotudismo, dijiste, Edu, no te escuché. Tengo lejos, no te escuché. Sí, sí, el pseudolenguaje pelotudo este. Ah, ok. La E, la E, la E, las niñas, las nietes. El otro, el otro día. Ah, les nietes, les nietes. Sí, sí, les nietes. Ahora es les nietes. Nueva orga es. Sí. Nueva orga, les nietes. Entiendo que la placa de De Vido también iban a retirar, Edu. Sí, revolude. Escuché una cosa. La placa, la placa es... Ah, ahí está, ahí está. Mirá, perfecto. La placa, la tengo acá, es realmente... Eso, 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 lo quería mostrar. La placa es muy impresionante. Ahí está. Este edificio fue reinaugurado el 21 de mayo de 1900... ¿Perdón? 2015, claro. 2015, claro. 2015. Presidente de la Nación, doctora Cristina... Todos condenados. Sí, sí. Los de la placa, menos Teresa Parodi, hasta donde sé. Sí. Todos los demás condenados. Sí. Y se gastó una fortuna en esta... Fortuna, sí. 2.500 millones de pesos, Edu. Tres veces más de lo que se había planificado. Exactamente. Qué raro de Vido, ¿no? Qué raro de Vido. Muy bien. Y volvió de Canadá igual. Muy bien. Es el monumento a la corrupción. Sí. Y lleva el nombre del mayor corrupto de la historia argentina. Que si estuviera vivo, estaría tan condenado como la condenada. Sí, no te quiero corregir. No lleva más el nombre, Edu. Ya lo cambiaron. Lo van a cambiar. A mí no me queda claro si el cambio no se tiene que hacer por ley. No me queda muy claro, ¿eh? Sí. No me queda... No tengo muy claro ese tema. Fue por ley, claro. Sí, sí. No lo sé. Lo tiene que hacer por ley. Por ley, ¿no, Nachito? Sí, sí, sí. Por ley. Tiene que ir al Congreso. Tiene que ir al Congreso. Y ahí el kirchnerismo quiere buscar voluntades. Hay que estar atentos a esos movimientos de la búsqueda de voluntad del kirchnerismo. Porque hay algunos opositores que ya mostraron que son medio jabonosos, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, obviamente. Hago un cambio, Edu. Te voy a contar algo, si me permitís, cortito. En una entrevista que tuve con el presidente de la Nación, cuando era candidato, le pregunté, ¿le va a cambiar el nombre al CSK? No, me dijo, no nos parece significante. Evidentemente, todo este tema de la batalla cultural ha escalado. Porque hay un cambio de mirada en esto, indudablemente. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, ¿cómo un monumento como el Centro Cultural va a llevar el nombre del mayor corrupto de la República Argentina? No, no, de ninguna manera. Se retiraron ploteos o cartelería con referencia a el Kirchner, Dios mío, o Centro Cultural Kirchner, en muchos de los sectores. Aún resta una parte, dado que no se contaba con presupuesto para reploteo y está en toda la señalética del CSK. Y en proceso, ahora está el retiro de ploteos grandes en el sector de niños. Finalización de retiro de alguna sala sin acceso al público. Reemplazo de cartelería que en su logo dice Centro Cultural Kirchner, en cambio de CSK, que es progresivo, dado el volumen. El retiro de cartelería desactualizado o programación previa. Bueno, todo esto se hace en el CSK. Tengo dos datos más para el artista. Se llevaron la estatua de Néstor Kirchner. Sí. ¿Sí? No bien cambió el gobierno, se la llevaron. Bien. Se la llevaron a Quilmes. Bien. ¿Y sabés cuál es el segundo dato? Que no se inundó en Quilmes la estatua. Bien. Tuvo suerte la estatua. Se salvó y se inunda todo. Mirá, me acabas de dar un pie como si esto fuera una danza periodística y esto estuviera preparado. A ver. Vos me das un dato y yo entonces sobre ese dato te doy otro dato. ¿Está guionado? ¿Lo guionamos o no? No, no. ¿Qué ocurre? Tengo la documentación. A ver. ¡Ah! No. Proyecto de ordenanza en Quilmes. Ahí está. Mayra, ¿qué es lo que quiere? Doña Mayra Mendoza. Quilmes cuenta con un total de 12.000 cuadras, que son el patrimonio que el municipio tiene la obligación de mantener y cuidar. Sí, claro, obviamente. Para eso estás, Mayra, para limpiar y cuidar Quilmes. Para eso está un intendente. Iluminar, que no haya pozos, recoger la basura. Dice que el crecimiento demográfico y urbanístico de la ciudad de Quilmes, como así también del parque automotor... Y acá viene la trampa. A ver. El crecimiento del parque automotor. ...hacen que este patrimonio público sufra un desgaste ocasionado por la mayor circulación. Claro. Entonces, ¿qué hace? Demorable consejo deliberativo. Es un proyecto, lo van a tratar, seguramente van a tener los votos para aprobarlo. Así que, atención, señor Quilmeño. O Quilmeña. O Quilmeñe. ¿Sabe qué o sea ese Quilmeño? Fíjese como hecho imponible adquirir por cualquier título combustible, líquidos y gas natural comprimido. O sea, te graban, te van a cobrar una tasa del 2%. Al combustible te va a dar. Mirá, tengo el cuadro acá. Qué va a dar. Que está en la ordenanza, ¿no? Dice... Perdón, te lo saqué, ¿no? Perdón, mil disculpas. Dice, nafta super premium y o sus diferentes grados y otros combustibles líquidos de características similares, por cada litro o fracción te van a cobrar el 2% de tasa. O sea, si vos al auto le cargas 50.000 mangos, mil mangos, saqué bien la cuenta. Mil mangos van a las arcas de Doña Mayra Mendoza. O sea, el 2% de cada litro de combustible. Pero no están preocupados, Edu, por los trabajadores. No queda ahí, no queda ahí. diésel, diésel, diéseloil, gasoil y otros combustibles, por cada litro o fracción, 2%. Gas natural comprimido, por cada metro cúbico o fracción de expendio, 2% también. Muy bien, impresionante. Sí, Edu, mirá, me estaba creyendo un tributarista, no sé, capaz que Gaby o Willy puedan aportar a esto. Me dice, che, ojo que puede haber una doble imposición con eso, porque ya el combustible tiene un impuesto. Pero, ¿qué te parece? Nacional. Claro, nacional. De hecho, el combustible aumenta porque aumenta el impuesto. Sí, Willy me corregirá si lo estoy explicando mal. Entonces, los kilmeños y kilmeñas y kilmeñes van a pagar un 2% más el litro de nafta en Quilmes. Por la contaminación. Puede ser ilegal, ¿eh? No, no es la contaminación. ¿Qué contaminación? ¿Pero por qué motivo? Pues no sé, se desgasta, no sé, el pavimento. ¿Qué le digo? No sé, se desgasta. Son tasas municipales que se aplican no solamente en combustible, se han aplicado en innumerables por carteles de tarjeta de crédito. Igual hay varios, hay algunos municipios que ya lo aplican. La laboracidad fiscal de la señora Mayra Mendoza, ya no saben dónde rascar. Se aplica, se cobra y después se han dado el reclamo hasta que llegue a la corte. Ah, bueno, claro. Paga y después proteste, ¿no? Y además, andá a saber si eso efectivamente, esa guita, va para las obras que hay que hacer porque supuestamente la cantidad de autos y qué sé yo, o eso va a una caja política monumental. Mirá, Edu, vos sabés muy bien, Nacho también, dicen las malas lenguas, que generalmente están bien informadas, que es el municipio que más dinero recibió del PAM y del ANSES para la campaña electoral y durante los últimos años, porque Mayra Mendoza era la favorita de María Fernanda Raberta en el ANSES y de Luana Volnovich en el PAMI. Y que además... Tiene muchas chances de ser la candidata gobernadora por la cámpora dentro de cuatro años. Se va a pelear con Kicillof, me parece. Va a ir, seguramente va a haber una interna muy fuerte. No con Kicillof. No, bueno, no puede. Es lógica, sí, obviamente. Y además la cámpora con Kicillof se detesta. Se odia, sí. Profundamente. Y después lo disimulan igual, ¿eh? Bueno, qué querés.